Estoy maravillado de lo que mi Dios quiso. Aquí formó un pantano, allá un paraíso. La rosa de Sarón florece en los pantanos. Hermosas mariposas formó de los gusanos y del odio entre las razas nos transformó en hermanos. Estoy maravillado, Señor de tu grandeza. Me has dado alegría en medio de mis tristezas, en medio de la lucha y en medio del dolor. Tú sabes que soy débil y me has hecho un vencedor. Estoy maravillado, más no quiero, Señor, entregarte mi canto sólo cuando brille el sol. Yo te quiero servir en el valle o el pantano. Yo quiero florecer aunque todo sea contrario. Y te voy a seguir sólo acompañado. Yo quiero florecer donde me hayas plantado. Estoy maravillado, Señor de tu grandeza. Me has dado alegría en medio de mis tristezas, en medio de la lucha y en medio del dolor. Tú sabes que soy débil y me has hecho un vencedor. Estoy maravillado, más no quiero, Señor, entregarte mi canto sólo cuando brille el sol. Yo te quiero seguir en el valle o el pantano. Yo quiero florecer aunque todo sea contrario. Y te voy a seguir sólo acompañado. Yo quiero florecer donde me hayas plantado. Oh, 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 oh. Don't photo. Oh, oh oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.